No, me vale, me vale, porque todas esas cosas que me han dicho, que me han ofrecido hasta dinero para suicidar. Hace unos cuantos días, María Fernanda Quiroz y Cristian Estrada anunciaron que serían papás por primera vez. De la nada, ellos nos comunicaron que están esperando a su primer hijo. Y los internautas, además de felicitarlos, empezaron a pedir por cielo, mar y tierra las reacciones de Frida Sofía, expareja de Cristian. La polémica hija de Alejandra Guzmán no se quedó callada, pero en lugar de criticar o decirle algo a Cristian Estrada, ella recordó el momento cuando decidió interrumpir su embarazo, que procreó al lado del exconcursante de Guerreros 2020, porque supuestamente Cristian Estrada la abandonó. A través de una pequeña entrevista con medios de comunicación, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, habló de las razones que tuvo para no tener un hijo, al lado del tan bien modelo que actualmente está radicando en México. Al inicio del programa, dirigiéndose totalmente hacia Cristian Estrada, Frida le dijo que él sabía perfectamente lo que hizo, algo que no solamente le había hecho a ella, sino a una infinidad de mujeres. Que fuiste a exponer lo de mi abor... Tengo comprobado que Cristian, cuando se enteró que estaba embarazada, se fue a Los Cabos. Frida platicó que ella tan solo tenía seis semanas de embarazo. Cristian nunca le contestó el teléfono. En nueve días, él no le habló para nada. Frida Sofía platicó que ella no se podía esperar a que el bebé creciera más, asegurando con sus propias palabras que al parecer, tienes hasta las once semanas para tomarte una pastilla y perderlo. Frida también le dijo a las personas que deben de entender que a veces el sacar... No es por hacer mal. La hija de la rockera mexicana contó que ella padeció muchísimo, con demasiadas actitudes que tuvo Cristian Estrada ante los medios de comunicación. Por ejemplo, el día que Cristian fue a un programa de televisión y enseñó la foto de la prueba de embarazo positiva. Tú fuiste a hablar de algo mío, que tú no quisiste, no me hablaste en nueve días. La joven cantante también recordó la deslealtad que sintió, tanto por su expareja como por su madre, Alejandra Guzmán. Ella platicó que después de su intervención, Cristian Estrada le llevó mariachis a su mamá por su cumpleaños en Nueva York. Una celebración a la cual Frida Sofía no fue invitada. Después surgió la polémica fotografía donde ambos aparecen como que medio abrazados. Y en ese momento Frida se le va en contra a su mamá. A través de esta entrevista, Frida Sofía invitó al público a que se cuestionaran la cercanía de Alejandra con Cristian. Mencionando que solamente debemos de pensar, ¿qué hacía Cristian Estrada ahí después de haber terminado con Frida? Ella mencionó que su expareja jamás trabajó con Alejandra Guzmán. Entre lágrimas, la cantante y empresaria comentó lo duro que fue para ella aceptar la situación entre su expareja y su propia madre. De quien por cierto aseguró no recibió ningún apoyo tras la interrupción de su embarazo. En esta entrevista Frida Sofía no se cayó nada sin pelos en la lengua. Ella mencionó que incluso ha habido personas que le han ofrecido dinero para quitarse su propia vida. Acerca de las declaraciones de Frida Sofía, Cristian Estrada no ha mencionado nada al respecto. A inicios del mes de febrero, Cristian Estrada y Ferca anunciaron que se convertirían en padres por primera vez, después del inicio de su relación tan polémico que tuvieron, precisamente causado por Frida Sofía. Durante una emisión del programa matutino Hoy, Cristian Estrada fue cuestionado por la polémica, al lado de la hija de Alejandra Guzmán. Con sus propias palabras, Cristian aseguró, En su momento con Frida Sofía, yo sí quería a la criatura, pero uno pone y Dios dispone. Entonces ver que Fer está embarazada, estoy sin palabras, me emociono y me alegro, pero más que nada se lo debo a Magda, su madrina que lo va a ver nacer. Cristian Estrada y María Fernanda Quirós se conocieron durante la primera temporada del programa Guerreros 2020. Al inicio del reality, ellos comenzaron un romance, pero todo se les complicó cuando Frida Sofía empezó a remeter en contra de Ferca, y por supuesto intensificó sus comentarios hacia su expareja, por haber provocado, según ella, el conflicto con su madre Alejandra Guzmán. Por culpa de esa polémica, la pareja terminó. Afortunadamente ellos pudieron arreglar la situación, después de conversar en el programa, y hasta el día de hoy ellos siguen juntos, bastante enamorados y esperando a su primer bebé, pero es en este momento en el que a mí me interesa muchísimo saber tu opinión acerca de las reacciones y declaraciones de Frida Sofía. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.